Esta es una recreación de Christian Farabelli para la antesala del futuro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay acaso otro mundo? ¡Claro que sí! Hace diez años usted me abrió sus puertas para que entrara en él. ¿Por qué me acusa? Le di una inteligencia sobrenatural para que se defendiera. También me dio otras cosas. Vístolas, por ejemplo. Las que me garantizan trescientos sesenta y siete años de funcionamiento. ¿Debió decir de vida? ¡No, Montes! Vive el que duerme, el que come, el que ama, el que procrea. Usted me abrancó al mismo tiempo los sueños, el alma y el sexo para ofrecerle lo más parecido a la eternidad que jamás pudo tener hombre alguno. La eternidad sólo pertenece a Dios y el hombre que la pretende caer pecado de su bebé. Un pensamiento digno del padre Bormann. Había que escribirlo en un misal, con caracteres góticos. ¿A dónde va? Había un cuero en él. Al mundo donde sigue viviendo la abrada Elizabeth. Hola serpiente, adelante. ¿A dónde va? No, la conocía. Lo trajo con muchas cosas de usted. Se perdió a su mujer y a sus hijos, por ejemplo. Que tenían amante y esa amante estaba a suelo del córner. La señora su querida. Esta es una recreación de Cristian Farabelli para la antesala del futuro.